¡Felices fiestas a todos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero! Con esta cuenta atrás, que ya se ha convertido en una habitual de estas fechas, se encendió oficialmente el alumbrado navideño de Calamocha. Esta cita, iniciada en el año 2017, congregó a más de un centenar de calamochinos y visitantes que no quisieron perderse este momento especial. El encargado de accionar el botón que iluminaba la Plaza del Peirón fue el ganador del concurso de dibujo que propuso la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha entre los escolares. Hemos hecho un concurso de dibujo en la escuela y van a venir aquí los 15 mejores dibujos que hemos considerado. Los 15 tienen un premio, el primero es el que va a encender lo que es el árbol y bueno, yo creo que están entusiasmados como nosotros también entusiasmados con ellos. El sector infantil es parte del motor del espíritu navideño. Desde el Ayuntamiento lo tienen muy claro y no pierden de vista a los pequeños para dar forma al programa festivo. Esta Navidad es como todas son especiales. La Navidad es un momento de alegría y de tristeza, de recuerdos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que los niños se lo merecen todo y se lo tenemos que dar todo. Estas fiestas las hemos preparado pensando en los niños. Este año van a estar con nosotros Gisela, la boda Disney, la auténtica, va a estar el Reino León, además bivocal, obra de teatro, etc. Te trataba de unas Navidades amorosas, dedicadas a la familia. Azig también quiso complementar el encendido con el cuarto mercadillo navideño que como novedad comenzó por la mañana y contó con una actuación de magia. Los productos que ofrecieron los distintos establecimientos y agrupaciones fueron variados sin faltar los dulces de estos días, complementos, calzado y los adornos característicos para la decoración de los hogares. Ha habido gente esta mañana, los puestos más o menos han vendido, saca sus productos a la calle, yo creo que es un punto importante para ellos y desde aquí agradezco a los que han estado, por supuesto. Bueno, yo no me puedo quejar, tengo que reconocer que tengo el producto estudiado en la Navidad, que es el turrón y además es artesano y fabricado aquí, entonces la cosa está fácil. Para mí el mercadillo navideño siempre es un día muy bueno. En cuenta que nunca se había hecho por la mañana, el mago anima mucho y ha sido una mañana bastante buena, entonces esperamos que la tarde continúe siendo así. Muy bien, estamos muy contentos, ya veis que Belénes tenemos tan originales y hemos vendido unos cuantos, así que estamos encantadas. Pues el rato de mediodía ha sido muy animado, ha estado animado, sí. Además la Agrupación de Comercio e Industria convocó un concurso de escaparates entre sus asociados del que salió ganador el establecimiento Alazán. Mira, le hemos puesto un montón de cariño, de amor y para que le guste a todo el mundo y un montón de cositas para que vengan a vernos. Las bajas temperaturas no impidieron que la gente se acercara hasta el mercadillo y adquiriera productos del comercio local. Entre propietarios y clientela recordaron la importancia de ese consumo de cercanía. Que compren en el pueblo, es lo más importante, la gente se va a comprar fuera y el pueblo tiene que sobrevivir, que compren en Calamocha. Tenemos un buen precio, calidad y hay que apostar por lo nuestro. Para que siga funcionando el pueblo y la gente pueda vivir y crezca exactamente. Hay que comprar todo el mundo en el pueblo porque lo necesitamos para que la gente, las tiendas no desaparezcan, para que haya movimiento en el pueblo, que el dinero lo máximo posible se pueda utilizar en el pueblo y haya trabajo en el pueblo y haya riqueza y haya de todo. Los buenos deseos y los mensajes positivos no faltaron en una velada en la que una vez más a CIC y el Ayuntamiento fueron de la mano. Pues gracias por estar aquí ante todo, y más en un día así un poco de frío, os deseo todo lo mejor para esta Navidad y que el 23 sea mucho, muchísimo mejor que el 22. Desde el Ayuntamiento Calamocha lo que queremos es hacer feliz a todas las familias. La parte central del día y los momentos previos al encendido de luces estuvo amenizado por la armonía y las voces de la coral Calamocha Giloca que sonó así de bien. Próspero año y felicidad, alegra tu alma estas Navidades, canta conmigo con ilusión. Yo te deseo felicidades con todo mi corazón, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. ¡Gracias!